Mira, tú eres, de aquí varios, eres de los que les encanta gastar su dinero en Starbucks, habiendo tantos otros lugares donde preparan café delicioso, de acá abajo, América Latina, de Chiapas, no nos vayamos tan lejos, ¿va? ¿No? Ok, no diré nada, no diré nada contra la marca, solo que hay algo que está saliendo en las noticias, algo que está surgiendo ahorita, usted lo puede googlear para que vea que no le estoy mintiendo, todas las notas son recientes. Y bueno, un juez en California determinó que Starbucks y otras marcas deberán incluir una advertencia sobre causa de cáncer en sus productos. Esto debido a que un producto utilizado en el tostado de los granos está ligado a la enfermedad. Se espera que apelen esta decisión, ¿no? O sea, pronto. De lo contrario, podrían enfrentar demandas millonarias. Ahora bien, déjenme le cuento, esto no es nuevo, seguramente ya había escuchado, sí, Starbucks, bla, bla. El Consejo de Educación e Investigación de Tóxicos de California interpuso la primer demanda de estas marcas desde el 2010, esto tras hallar niveles significativos, o sea, que de verdad llame la atención de acrilamida en el café. Estos fabricantes, por su parte, pues han tratado de argumentar en el juicio que la existencia de este componente es insignificante, o sea, no tienen tanto en los productos y que no tienen consecuencias en la salud de las personas. Obviamente, a la par de todas estas acusaciones desde el 2010, y siendo empresas multimillonarias como la que ya le mencioné, ¿verdad? Pues hay investigaciones, están llevando a cabo estudios científicos, y ya dijo un médico que sí, ya dijo el otro que no, y entonces por eso estamos en el 2018 y estas demandas siguen y seguirán. Yo lo que le digo es que, ¿qué es lo que están buscando ellos? Que en el vasito de café, divino, ¿verdad? Porque te ponen con un plumón tu nombre y Jaiba, y entonces tú ya te crees de la High Society porque dice Jaiba, este, ¿no? ¿O no? ¿O no? Ya dice Jaiba y ¡ay! Oye, tú, ¿qué onda? ¿De quién es este vaso de Starbucks? Porque tú traes uno de estos de aquí, ¿no? De Doña Pelos, ¿no? Hay de Doña Pelos de, pero, ¿qué onda? ¿Quién trae este vaso de Starbucks? ¡Ay! Es de la Jaiba. Entonces tú, ¡ah! Es mío, mi rey, ¿no? Entonces, ¿qué quieren que hagan? Que en esos vasos esté la leyenda como están en los cigarros. Por ejemplo, las cajetillas de cigarros. Este producto a la larga puede causar, bla, bla, bla. Eso es lo que quieren. Como que pongan la leyenda de que ya es responsabilidad de cada quien si lo siguen comprando o no. No están diciendo que cierren, que cierren estas empresas. Simple y sencillamente que le informen a la gente lo que puede pasar. ¿Sabe qué va a pasar? Que les va a valer. Lo mismo que hacen con el cigarro. Pueden ver ahí una rata, no sé qué, o un bebecito, o unos pulmones. ¿Y saben qué hacen? O sea, de verdad, yo he visto así, amigos que lo hacen, con un plumón le rayan para no sentirse tan mal, ¿verdad? Y siguen fumando. Y siguen fumando. ¿De qué me habla mi Mauro? Mira, ahí está. A ver, pásame, pásame, por favor. Pásame, por favor, la cajetilla. No, hombre, pásamela. No voy a poner la marca. No voy a poner la marca. A ver, ahí está. No voy a poner la marca. Fumar causa EPOC. Mire, ahí está. Ahí está el chavo. Está. No puede ni respirar. No viene aquí la foto de los pulmones, como antes venía, pero EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es progresiva e irreversible. En México afecta a más de 125 mil personas al año. Todo eso dice en la cajetilla. ¿Y qué onda mi Mauro? ¿Sigue fumando? No, me atrepellaron de ese. Qué barbaridad. Eso es lo que va a pasar si le ponen la leyenda. Ya póngansela. Cada quien es responsable de morir como quiera. Unos morimos por amor, otros mueren de cáncer, otros mueren por fumar, otros mueren porque atraviesan más la calle. Nos vamos a hacer un corte.